14 minutos para la una de este lunes 15 de enero de 2024 y estos hombres operarios en Cali han terminado su jornada por el día de hoy, no terminan pues las horas que deben de trabajar, siempre pasa lo mismo. Esta bolqueta está totalmente vacía a estas horas del inicio de la tarde, estuvieron trabajando en la mañana y ya se va al operario, se va a montar ahí ya directamente con el otro trabajador a la bolqueta, la bolqueta vacía y ya se despide en esta mañana porque la retroscada hora está cuadrada ahí en la entradita. Ahí solamente queda el vigilante como ustedes pueden observarla, por eso es que la gente se queja de lo público porque los operarios no cumplen su horario de trabajo, eso era para haberlo terminado inclusive ayer, bueno digamos que hoy, pero ya se va mire, ahí se van, faltan 13 minutos para la una de la tarde este 15 de enero de 2024 y se van los operarios. Vamos a hacer una toma más allá, a ver cómo quedó, cómo ha quedado el tanque de serenador y el canal, porque todavía falta por limpiarlo y se van rápidamente.